Mi equipo de trabajo dice, oh Nito tiene las mejores ideas, y es verdad porque mira, fluyen, fluyen dentro de mí, yo lo siento. A veces son buenas ideas, a veces son geniales, y en otras ocasiones escucho a mi equipo de trabajo, pero el que da la última palabra soy yo. Honor, eso es lo que siento hacer un asesor del presidente Cortizo con sus grandes ideas para este ingrato país. Es brillante. Se me ocurrió una idea genial, escucha esto, es justo lo que el país necesita. Vamos a hacer un monumento, sí, un monumento de verdad, lo pondremos en la cinta costera, o en el parque Omar, o en el casco viejo, o en la cinta costera, no sé, pero lo que sí sé y no me mires así es que va a quedar bien bonito. Claro, nos costará un par de millones, pero acá entre nos, creo que podemos pedir otro préstamo. Es un ingenio. Gracias. Gracias. Gracias.